Mami 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 ¡Dale mamacita! ¡Dale mamacita! ¡Bende papi, chulo! ¡Selames eten en der culo! ¡Se saco bete en el di punto! ¡Di salsa danse no pa'l mundo! ¡Vuelna cura, vuelna mambo! ¡Mamita prefera bail campo! ¡Haita shoulders net y champó! ¡Mamita snorren if you don't know! ¡Vuelna cura, vuelna mambo! ¡Mamita prefera bail campo! ¡Haita shoulders net y champó! ¡Mamita snorren if you don't know! ¡Etreuquen body! ¡Mamita prefera bail campo! ¡Dreuquen body! ¡Mamila nadia! ¡Dale mamacita! 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 ¡Dreuquen body! ¡Mamila nadia! ¡Giaghef a punanir y macmoso casi! ¡Ese la tu tingui, tu y que tú! ¡Se trifin es in the eye! ¡Anda no octray in the bus! ¡Ey! ¡Paquita pensó, wey! ¡Paquita pensó, wey! ¡Ya que paquita pensó, wey! ¡Paquita pensó, wey! ¡Dreuquen body! ¡Mamila nadia! ¡Dreuquen body! ¡Mamila nadia! ¡Dale mamacita! 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 ¡Dale mamacita!